Hola mis panitas panitosos de youtube, les quería agradecer a cada uno de mis panitas panitosos, que reportaron las cuentas de pupinator, canal que hizo un video hablando cosas malas de mi y de mi persona, en serio que les agradezco bastante, también les quería agradecer a mis panitas que me enviaron sus capturas de pantalla mediante el correo electrónico del canal, en verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por ayudarme a reportar su canal, ya que todo lo que el había dicho en ese video era completamente falso, como ya les había dicho mi hermano, y gracias a todos sus reportes, pupinator ya no puede acceder a su canal de youtube, aunque lamentablemente el video sigue en youtube y seguramente va a seguir estando, pero bueno, muchas gracias por la enorme ayuda que me dieron, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho.